Esto es Roblox, pero hoy jugaremos al juego del calamar. Sí, sí, los Squid Games, pero en Roblox. No olvides suscribirte, dejar un like y comentar. Vamos a por el millón, dentro Roblox. Bueno, señores, somos el número 434. Estamos aquí junto a todos los participantes. Y vamos a ver la primera prueba. Luz roja, luz verde. ¡Vamos, creative! Hay que ganar, chavales. O al menos intentarlo para llevarme todo el dinerito. ¿Por qué se lleva un iPhone en la cabeza, tío, con un gorro? Vale, nos ha tocado jugador, perfecto. Bueno, señores, empieza la primera prueba. Ya sabéis, luz roja, luz verde. Y tenemos que llegar al otro lado, ¿ok? Y ahí tenemos a los guardias, que están traviesos. Vale, luz verde. ¡Dios, lo he pasado muy mal! Luz verde, luz verde, luz verde. ¿Vale? ¡No! ¿Por qué poco casi me matan, bro? Vamos, 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 que ya llegamos. Vale, hay algunos que están muriendo en el camino, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡No! Vale, he pasado, he pasado, he pasado. He pasado la línea, menos mal. Anda, mira, puedo escalar el árbol. Creative y sus ganas siempre de hacer parkour, ¿eh? Esto es espectacular. Hemos pasado de ronda. Jugador 434. Vamos para la siguiente. ¡No! ¡No recordaba, chicos! ¡Tenemos que sobrevivir a la noche! Tengo un bate. Mira, mira, este le doy, le doy, le doy. ¡Puma! Lo mato, lo mato. ¡Lo he matado! Me he cargado a uno, chicos. ¿Tú también quieres? Sí, sí, lo matamos. ¿Vale? Se me escapa. ¿Lo mato? Sí, 50 segundos. Está muy tocado, chicos. Me lo han robado. Ahora matamos a ese. ¿Lo maté? ¡Madre mía! Está siendo una noche un poquito sangrienta, ¿eh? Creative va con el bate en la mano a punto de sobrevivir a la noche. ¡Hala! Mira, lo mato, lo mato. ¡Ah! ¡Se ha salvado! Ha sido bastante violenta esta noche. Mira cuánta gente ha muerto. Corta la galleta. ¡Ah! El de la galleta. Vale. Tenemos que literalmente cortar esta galleta con mucho cuidado. Pero Creative tiene precisión de irujano. Y no va a tener... ¡Uy! Escucho muchos disparos, ¿eh? Vale. Escucho muchos disparos. No me gusta eso. ¡Listo! Tengo la galleta. ¡Let's go! Estoy con vida. Están matando a muchos que están cortando la galleta, bro. Eh, mis galletas están perfectas. Vale. El del puente de vidrio, chicos. ¡Uf! Vale. Se acaba de caer el primero ya, tío. Vale. Saltamos. Venga. ¿Quién es el siguiente en saltar? Yo no me lo voy a jugar ni de broma, bro. Venga. Sí, sí. Perfecto. Voy aquí a la derecha. Perfecto. Vale. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Ah, están haciendo como trampita, ¿no? Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Izquierda. Se cae. Es que... Ahora, ahora, aquí, ahora, ¿qué? Izquierda. Vale. Vale. Es izquierda, derecha y derecha. ¡Vamos! Hemos pasado. Let's go. Madre mía, todos los que están muriendo, Dios. Una vez soñé lo que el futuro me depara. ¿Otra vez? Que el más fuerte sobreviva la noche. No me lo puedo creer. Vale. Yo voy con el bate en la mano. Mucho cuidado, chicos. Y si alguien quiere pelear, peleamos. Solo quedamos cinco. Vale, vale. Voy a intentar golpear a alguno, chicos. No. Hostia, que le hago al guardia. Ay, que me han dado. Me han dado duro, ¿eh? Ahí. Diez segundos. Vale, aguantamos, ¿eh? Sobrevivimos a la noche. Let's go. Vamos, vamos. Este tiene muy poca vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo mato, lo mato. ¡Oh! ¡No! Ha sobrevivido. Siguiente juego. No, el de la cuerda, bro. Hay que pulsar muy rápido, chicos, ¿eh? Venga, ¿eh? Buena suerte, que gane el mejor. Venga. Si caemos abajo, estamos muertos. Cien por cien, ¿eh? Vale, le vamos ganando ya. Mira, 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 mira. 500, 500, 500. 39 segundos. Vamos ganando, ¿eh? Estamos pulsando muy rápido. No nos pueden remontar, es imposible. 30 segundos. Creo que solo estoy dándole clic yo. No puedo parar de dar clics. Vamos. Vale, he parado ahí de dar clics un momento. Y mira, mira, mira cómo nos remontan, bro. Es espectacular. ¡No! ¡Vamos! Tres, dos, uno. ¿Hemos ganado? ¿Qué ha pasado? ¿Sigues de pie después de eso? Impresionante. Ah, no hemos caído nadie. Hemos sobrevivido. No, este es el de par o impar, bro. ¡Fua! Este no, tío. Este no. Tengo siete canicas, vamos a decir. Nuestra ronda hemos puesto impar. A ver qué toca. Perfecto. El nueve. Vale. Ahora voy a decir par. Hay los guardias ahí pendientes de que falle. ¿Vale? Perfecto. El seis. Número par. Par. He dicho par otra vez, ¿eh? Si gano esta ronda ya he clasificado. ¡Vamos! Ya lo voy a decir impar. ¿He dicho impar ahora? Nada, increíble. He ganado todas las rondas ya, creo, chicos. Ya lo voy a decir impar otra vez. ¿Qué te pasa, guardia, chavalín? Que estoy acertando todo. A ver. Ahora acabo de perder, ¿eh? He perdido esta ronda. Pero aún así hemos clasificado. Vale. Llegamos a la final, chavales. Si no me equivoco, aquí ya nos tenemos que pegar a hostias con el bate. Y que gane el mejor, ¿verdad? Yo soy este jugador. Jugador 434. Hemos llegado a la final y ahora sí hay que ganar, ¿eh? Mira, ese por ejemplo está con una bala. Con una bala. Ya me entiendes. Vale, estoy aguantando. Si piso la línea blanca me quitan vida, ¿eh? Flipas. No sé dónde está la vida que tengo. Ah, la veo arriba a la derecha. Vale, tengo bastante vida todavía. Así que cuidado, ¿eh? Cuidado que puedo dar la sorpresa en esta final y llevarme los 100.000 dólares. ¡No! Este muere. Este tiene que morir, no tiene vida. Lo maté, lo maté. Que se peleen entre ellos, chavales. ¡Ah, este! ¡Lo maté! ¿Cómo? ¿Cómo me han matado? ¡Es imposible! Ah, vale, vale, vale. Aguantamos, ¿eh? Esto es el PvP final ya, ¿eh? No, 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 no. Vale. ¡No! 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 ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! Dios, menos mal. Tengo que intentar guiar un poco de vida. Me han matado. ¡No! ¡Creative murió! F en el chat. Miren la tremenda sala que hay aquí montada con todas las camas donde duermen todos los participantes. Soy el jugador número 172. ¡Esto empieza, chicos! Vale, empieza la primera prueba del juego del calamar. Vale. ¡Luz verde, luz verde, luz verde! ¡Corre! ¡Tengo miedo! Vale, yo me estoy quedando parado todo el rato, ¿eh? ¡Vale! Estoy llegando al final, chicos. ¡No! ¡No! ¡Le han matado a ese! ¡Estoy a punto de cruzar la meta! Vale. He clasificado, chicos. ¡Ah, que puede ser guardia también y matar a los jugadores! Todos esos son los que han muerto, chicos, en el camino. Vale. Siguiente prueba. ¿Qué tengo que hacer aquí, chavales? Ya no recuerdo esta prueba. No sé qué tengo que hacer, ¿eh? Vale. Creo que esta es como la sala de la siguiente prueba, ¿no? ¿Qué es eso? Escuché un disparo que no me gustó nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es como la sala de espera. Menos mal. Crea, soy tu fan. No me lo puedo creer. Amigo, estamos jugando a los juegos del calamar. Aquí no hay fans. Aquí no hay seguidores. Aquí solo es vivir o morir. Empieza la siguiente prueba en 3, 2, 1... Vamos allá. Me han matado. ¿Por qué? Vale, chicos. Nos toca el juego de cortar la galleta. Vale. Si la galleta se rompe, serás eliminado. Vale. No te preocupes que la galleta no se va a romper. Vale. Lo estoy haciendo perfecto. Estoy recortando la galleta. Perfecto. Nada. Esto no se rompe. Perfecto. Nice. Y me había tocado difícil, ¿eh? Y este sigue aquí. Uy, uy, que lo va a matar. Que lo va a matar. ¡No! Lo ha matado. Empieza el del puente de vidrio, chicos. Vale, tengo miedo. ¿Alante? Venga, ahora aquí. Venga, yo no me la voy a jugar ni de broma. ¿Alante otra vez? Estoy muy nervioso. ¿Qué pasa? ¿Todo izquierda o qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He pasado! Menos mal, bro. Hemos llegado al final, chicos. Tenemos que sobrevivir a la noche como sea. ¡No! Vale, no veo nada. Puedo pegar con el bate, ¿eh, chavales? No, no quiero pelearme con nadie. O sea, literal, yo solo me voy a centrar en sobrevivir. Viene uno detrás mío. Viene uno detrás mío, bro. Me van a dar. Me están intentando dar 30 segundos. No. 20 segundos y sobrevivo a la noche, chavales. ¡Este ha muerto! Vale, he sobrevivido. Venga, ¿equipo? ¡Vamos, equipo! Somos 3 contra 3. ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos ganando. Vale, estoy pulsando lo más rápido que puedo. Lo más rápido que puedo. ¡Les tiramos! Hemos ganado. ¡Hue de las canicas! Tenemos que adivinar par o impar. Madre mía. Puedo morir en esta prueba, chicos, ¿eh? Si te quedas sin canicas, serás eliminado. Vale, yo digo que va a tocar un número par. He puesto par, ¿eh? Vale, bien, 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 bien. He ganado una canica, chicos. Vale, ahora digo que va a tocar impar. Tengo 8 canicas, ¿eh, chicos? Impar. ¡Perfecto! Tengo 9 canicas. Vale, voy muy bien, ¿eh? Ahora va a tocar impar otra vez. Me la juego. ¡No! He perdido. ¡Uy, lo he perdido! No, no me mates, ¿eh? Vale, ahora impar. Tengo un guardia literalmente apuntándome con una pistola. He puesto impar. ¡No! No me lo puedo creer. Me estoy quedando sin canicas. Vale, impar otra vez. Lleva demasiados pares seguidos. ¿Vale? ¡No me lo creo! ¡Tres canicas! ¡Eh, qué mala suerte estoy teniendo, chicos! ¡Oh! Tienes más de cero canicas. He conseguido ganar con tres. Estamos en la última prueba, chicos. ¡No! Vale, esto es un ya PvP, ¿no? Esto es PvP puro a hostias. Vale, empieza ya, ¿eh, chavales? ¡No! ¡No! ¡Quiero ganar yo! ¡Es mío! Estoy intentando esquivar. Jugador, 172. Bienvenido. ¡No, no, 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 no! Me han eliminado, chicos. Me han eliminado, chavales. Me han eliminado en los juegos del calamar. Vamos a ver quién gana. Mira, mira la creatividad ahí tirada en el suelo. Mario tiene todas las de ganar, ¿eh? ¿Sí? ¡No! Ha ganado Mario, chicos. Ha ganado Mario, gente. El jugador número 57 es el ganador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!